Hola gente. En 2018, la que hasta entonces era la celebración tradicional del Día de las Madres en Nicaragua, tomó una connotación completamente distinta. Cuando la dictadura de Ortega y Murillo ordenaron disparar sobre la Madre Marcha que ese día el pueblo autoconvocado organizó para exigir justicia junto a las madres de quienes hasta ese momento habían sido ya asesinados por el régimen. Nadie sospechaba que para entonces el odio y la locura ya había desbordado completamente el Carmen y que Ortega y Murillo terminarían ordenando a sus francotiradores disparar sobre la multitud en un día tan especial. Hubieron asesinados en varias partes del país. El FSLN tiñó de sangre desde entonces y para siempre una de las celebraciones más observadas de la nación. Cinco años después, el dolor de las madres de las víctimas de 2018 se une al dolor de las madres que han perdido sus hijos en la travesía del exilio forzado por esta dictadura, a las que extrañan besos y abrazos de quienes se fueron y no saben si volverán, a las de los secuestrados actuales aún en manos de la dictadura y a las que todos los días se van a dormir con el corazón en la mano por la angustia de que esa noche o al día siguiente sea uno de sus hijos la próxima víctima de la dictadura. Por todo ello, no podemos celebrar, pero tampoco claudicar, ni mucho menos olvidar, por las madres a quienes les han robado, asesinado, secuestrado, desterrado y hasta profanado las tumbas de sus hijos, para que un día obtengan la justicia y la paz que ella les pueda brindar, aunque todo ello sea apenas un bálsamo a la herida eterna de su sufrimiento, para que otras madres no tengan que pasar por esas angustias. Para todo eso, hay que seguir resistiendo y articulándose para liberar a nuestra patria del régimen despiadado de los Ortega Murillo. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y... ¡Chao! Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.